Hola chicos, por aquí estoy con Anita en el parque, pero antes de iniciar este video le quiero mandar un saludo a Ainoa Espada, Betty8720, Paulette Carolina y para Daina0424. Ahora sí chicos, por acá estamos Anita y yo en el parque distrayéndonos hasta que Anita conoce a una chica. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, hola, me llamo Carolina. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Anita. Anita, oye, sé tocar la guitarra. ¿Te gustaría que te enseñara? Eso me parece súper entretenido. ¡Vamos, enséñame! ¿Así lo estoy haciendo bien? ¡Aprendes muy rápido! ¡Guau! Oye, y tienes una muñeca muy linda. Ese modelo nunca lo había visto. Ah, es porque es un modelo de colección. Mira, te lo presto. Hola Anita, ¿quién es tu amiga? Ah, ella se llama Carolina. Hola señorita, me llamo Carolina. Ay, qué gusto conocerte Carolina. ¿Y dónde está tu madre? Buenas tardes. Carolina en este momento se encuentra en una casa hogar. ¿En una casa hogar? Por supuesto. Sí, y justo en este momento tengo que regresar allí. Oiga, ¿y cómo puedo hacer para ayudar a Carolina? Ah, bueno señorita, le cuento. Ahorita Carolina necesita tener un hogar de paso. Nosotros podemos darle un hogar de paso por todos los días que quieras, Carolina. ¡Qué cool! Carolina me cae súper bien. ¡Sí! ¡Vámonos a casa Carolina! ¡Oh, guau! Eso sería increíble. ¿De verdad puedo ir con ustedes? Sí, por supuesto Carolina. Todos los días que quieras. Oiga, ¿y yo? ¿También puedo ir? Señorita, ¿puedo ir yo también? Yo también necesito una casa. Oh, son 10 chicos y todos necesitan un hogar de paso. Oye, mami, ¿y si los llevamos a todos? Sería muy cool tener nuevos amiguitos. Ay, Anita, son demasiados chicos. Tengo que hablar con tu papá, pero no creo que se oponga. Así que, está bien señorita, voy a llevar a los 10 chicos. ¡Oh, vaya! ¡Qué buena noticia! Estoy súper, súper, súper feliz. Venga, vamos a hacer todo el papeleo. Hola, cariño. Pues te cuento. Eh, tenemos a 10 chicos nuevos acá en la casa. Espero que no haya problema. Solo será por unos días. Bueno chicos, bienvenidos a su nueva casa por unos días. ¡Sí! Esto será como un sueño. Oigan, tienen un piano. ¿Puedo tocarlo? Por supuesto. Ve y toca todo lo que quieras. Yo también quiero tocarlo. Me encanta tocar el piano. Y a mí también. Yo prefiero escuchar música, pero puedo escucharlos tocar. ¡Vamos, toquemos! ¡Guau! ¡Qué talentoso eres! Lo haces muy bien. Y está súper, hiper, mega concentrado. Ah, pues sí. En la casa hogar nos enseñan a todo eso. Siempre nos mantienen muy ocupados y aprendemos muchas cosas. ¡Oh! Eso está increíble. Oigan, ¿y les gustaría ir al centro comercial? ¡Sí! ¡Nos encantaría! Bueno, creo que vamos a necesitar un carro súper, súper grande para poder ir todos, pero lo vamos a hacer. ¡Vamos! Bueno chicos, ya estamos en el centro comercial. Se me ocurrió una idea. Pueden tomar toda la ropa que quieran. ¿En serio? ¿Podemos hacer eso? ¡Guau! Eso estaría increíble. Toda la ropa está súper linda. Bueno chicos, agarren todo lo que quieran. ¡Sí! ¡Manos a la obra! ¡Corran! Bueno, me encantan estos zapatos. ¡Ah! Y a mí me encanta este vestido. ¡Miren! ¡Qué bonito! ¿Será que me lo puedo llevar puesto de una vez? ¡Oh! ¡Por supuesto! Ve al cambiador y póntelo. A ver, a mí me gusta esta camisa. ¡Qué bonita! ¡Tiene un aguacate! ¿Será que también me la puedo llevar puesta? Oye, a mí también me gusta esta camisa. Solo puede ser de uno solo. Así que, o será tuya o será mía. Eso no puede ser. A ver, juguemos a piedra, papel o tijera. Estoy totalmente de acuerdo. Acepto tu reto. Ok, vamos. Piedra, papel o tijera. ¡Sí! ¡Yo gané! Obviamente. Bueno, esta camisa será mía. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Oye! ¡Mira! Por aquí está una camisa bien linda. Y también tiene un aguacate. ¡Seguro te encanta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué linda es! Y me queda perfecta. ¡Muchas gracias! Y bueno, así los chicos compraron toda la ropa que querían y ya era momento de ir a otra parte. Bueno, chicos, yo voy a agarrar por acá toda su ropa porque no las podemos dejar aquí. Entonces voy a llevarme esta. Y por aquí arribita coloco esta. A ver. ¡Ay! ¡No, no, no, chicos! Tenemos que llevarnos toda esta ropa. Ahora sí nos podemos ir porque esta ropa les sirve para otro momento. ¡Vamos! Oye, mamá. ¿Será que podemos comprarles juguetes? Es que creo que no tienen y... La verdad me gustaría regalarle algunos. ¡Ay, Anita! Es que son demasiados. Solo podría ser un juguete para cada uno. Eso es más que suficiente. ¡Les voy a decir! ¡Oigan! ¡Ahora vamos a comprar juguetes! ¡Sí! ¡Juguetes! ¡Guau! ¡Qué cool! ¡Vamos! Bueno, creo que los chicos se están divirtiendo mucho. Ah, voy a ver dónde puedo dejar esta ropa por el momento. Mmm, creo que la voy a dejar justo aquí. Espero que no se me olvide llevármela. ¡Vamos, chicos! Tenemos que comprar muchos juguetes. A mí me encantaría un juguete que vi por televisión. No sé si lo puedo encontrar aquí. A ver, ¿y qué juguete es? Yo te puedo ayudar a buscarlo. ¡Yo también! ¿Qué juguete es? A ver, dime. Ah, pues es un juguete que es como mitad avión, mitad carro y también tiene parte de helicóptero. ¡Ah! Creo que nunca he visto ese juguete. A ver, ¿en qué canal de televisión lo viste? Ah, pues en el canal 2, pero realmente desde que lo vi lo quise. ¿Será, señorita, que me lo puede comprar? Pues si el juguete está aquí, de seguro te lo vamos a comprar. Así que vamos a buscarlo. ¡Sí! ¡En búsqueda del juguete Frankenstein! ¡Vamos! A ver, vamos a buscar aquí. Hay que presionar todos estos colores. Este color, luego el naranja, el amarillo. De pronto el juguete esté escondido detrás de esa puerta. A ver... ¡No! ¡Qué mal! Aquí no está. Pero yo quiero una de esas princesas. Me voy a llevar esta. Esta. Es tan linda. ¿Puedo llevarla, señorita? Por supuesto, puedes llevarla. Ahora, vamos a seguir buscando los juguetes para todos. A ver, yo estoy viendo un cohete. Miren, está increíble. ¡Guau! ¡Me encanta! Siempre soñé con tener uno así. Entonces también los llevaremos. ¡Vamos! ¡Sigan buscando sus juguetes! Yo también quiero una de esas princesas. Esta me encanta. Parece Tinkerbell. ¡Qué cool! ¡Ay! Yo no he podido encontrar mi juguete. ¿Qué tal que me vaya sin juguete de la juguetería? Hay que encontrarlo. No te preocupes. No vas a salir de aquí sin un juguete. Oigan, a mí me encantó este tamborcito. Miren, puedo hacer música. Miren cómo suena. ¡Oh, vaya! ¡Qué increíble juguete! Creo que has hecho una gran elección. A ver, ustedes faltan por juguetes. Salgan ya de esa piscina. Bueno, voy a buscar mi juguete. Yo también. Oigan, chicos. Estoy viendo que aquí podemos inflar globitos. ¿Alguien quiere un globo? ¡Yo quiero! ¡Y yo! ¡Yo también quiero un globo! Bueno, vamos a empezar a inflarlos. Vamos a sacar uno por acá. Ah, este es de color azul. ¿A quién le gusta el color azul? ¡A mí! Muy bien. Toma tu globito. ¡Ay, me encanta! Aún así, ve y busca tu juguete. ¡Ay, muchas gracias, señorita! Me encantan los peluches. ¡Oh, miren este! ¡Qué lindo! Creo que yo me voy a llevar... ¡Un avión! Este que está aquí está perfecto. ¡Miren cómo vuela! ¡Guau! Oye, ¿por qué estás tan triste? Es que no consigo mi juguete. ¿Dónde está? Creo que me voy a ir sin juguete. Oye, no digas eso. Voy a buscarte un juguete mucho más cool que el que quieres. ¡Ya verás! ¡Mira este super helicóptero! ¡Es muy grande! Incluso, puede a volar a control remoto. ¿No te gusta? Si no te lo llevas, yo me lo llevaré. ¡Está súper, hiper, mega fantástico! ¿Dónde lo viste? Pues, estaba por allá, solo que no lo habías visto porque estabas concentrado buscando tu juguete. ¡Guau! ¿Será que sí me lo puedo llevar porque está súper grande? ¡Sí, claro! ¡Llévalo! ¡Es todo tuyo! Entonces, chicos, ¿ya todos terminaron de buscar sus juguetes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese está grandioso! ¡Me encanta! Todos tienen juguetes, menos yo. Bueno, Anita, ¿trae un juguete tú también? ¡Sí! Pues, pero... No sé qué me voy a llevar. ¡Ay! ¿Será que me llevo un peluche? ¡Mmm! Creo que ya sé cuál. ¡Miren este de Sushi! ¡Está súper cute! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya que todos escogieron sus juguetes, ahora les tengo una sorpresa. Vamos a ir por helados y pueden escoger los sabores que quieran. ¡Sí! ¡Hoy es el mejor día de mi vida! ¡Sí! ¡Por dos! ¡Me encanta este día! Oiga, ¿y este día se puede repetir? Por supuesto, pero... ¡Esperen un momento! ¡Está sonando mi teléfono! Chicos, ha pasado algo grandioso. Si quieres conocer la parte 2 de este video, deja tu like y suscríbete. ¡Adiós!